No sé cuántas botellas llevamos En la disco, qué bien la pasamos Por la cuenta no nos preocupamos Los problemas atrás los dejamos Y con el próximo tequila Estoy borracho otra vez Me siento perdido y tengo el mundo al revés Estoy borracho otra vez Y sigo llamando que el buzón ya te lo llené Que la rumba siga hasta que consiga Curarme esta herida Traigan más tequila Y que la rumba siga Hasta que consiga Curarme esta herida Traigan más tequila Por favor Parece que nada entiendes Estás tan indiferente Ven y díselo a la gente Que yo no soy el que miente Y que tú eres mía, mía Sé que no lo olvidas Vida Yo te di mi vida Malagradecida Una vez que estoy borracho otra vez Me siento perdido y tengo el mundo al revés Estoy borracho otra vez Y sigo llamando que el buzón ya te lo llené Que la rumba siga hasta que consiga Curarme esta herida Curarme esta herida Traigan más tequila Por favor Ando con el tsunami Yeah Pa' toda la mami Yeah Mario B, Mario B, Mario B Ella dice que está pa' mi Girl Yeah Viva México cabrones Wow Nos fuimos Brr